Subamos al tren Fantasmas de creer Es larga la distancia No se puede volver No hay fantasmas que puedan con vos Que gire la rueda Giremos también Las luces no llegan Si la sabes ver Hijo mío, el destino sos vos Se construye de sol a sol Hijo mío, el destino sos vos Dímelo Pantoches que cuentan Parecen querer Que le tires la piedra Que los haga caer Hijo mío, la piedra no es La jugada que debes hacer Hijo mío, no pierdas la fe Lúchalo Hijo mío, en el parque estoy yo No me olvides aunque yo no esté Hijo mío, en el parque estadio Adiós Búscalo Las máquinas juegan Hijo mío, en el parque estadounidense 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 Hijo mío, en el parque estadounidense